Así es, toda la historia de JRS en 10 minutos Ya lo he dicho antes y lo volveré a decir el día de hoy ¡Qué bonitos! Son los juegos hechos por fans Los famosos fan games Y es que a quien no le ha pasado que te ha gustado bastante un juego Pero este no tiene continuación o esa continuación tarda mucho en salir Y aparece un noble fan creando un juego que te hace revivir aquellos juegos Y que hasta a veces es mejor que el original Y miren, hoy en día muchos juegos se inspiran en otros Y muchos desarrolladores que son fans de otros juegos Como por ejemplo Toby Fox que es fan de Earthbone Y gracias a esto creó el Undertale Pues es por eso que tenemos grandes joyitas en el mundo de los videojuegos Así que, ¿Qué grandes son los fan games? Y hoy precisamente te contaré la historia de un fan game El cual está dando mucho de qué hablar en estos días Y que está bastante genial Un juego inspirado, ¿Cómo no? En el famoso 5 noches con Alfredo Porque ya saben, casi no hay fan games de Five Nights at Freddy's Es rarísimo ver un juego que se inspire en este No es como que el Kofi tampoco haya hablado ya de un montón de juegos fans Del buen Alfredo, ¿Verdad? Pero bueno, antes de iniciar el típico discurso de todo youtuber Suscríbete, dale like, si quieres apoyarme más Puedes volverte miembro del canal Danos super gracias O puedes comprar una de mis playeras oficiales en NiñoGamer.com Dicho sea, todo esto Iniciamos el video Bien, omitiendo el sencillo tutorial donde nos enseñan a jugar Toda esta historia empieza con nuestro protagonista El cual no sabe dónde está Y es más, ni siquiera sabe si está vivo Eso pasa cuando te tomas unas cuantas copas de más, ¿Eh? Pero bueno, él dice que se siente bien Aunque se siente vacío Y lo peor es que dice que siente que una presencia fantasmal está en ese lugar Y en efecto, hay alguien más en ese sitio Así que nuestro compa le dice aquello que se muestre Que solo quiere respuestas porque se siente perdido en ese lugar Y en ese momento aquella presencia aparece Y se trata de... Un osito Un osito de peluche toculero Y es así de raro como iniciamos a jugar Donde nos encontraremos en un lugar bastante perturbador Y ahí entre tanta cosa rara está el osito culero Le preguntas al osito ¿Qué onda osito culero y mamón? ¿Que estoy muerto? ¿Qué pedo? Y el osito nos dice que no Que estamos en el limbo Un lugar entre la vida y la muerte O sea, ¿Estamos vivos sí o no? Estamos en el limbo Pero cuando queramos Podemos regresar a nuestra vida cotidiana Aburrida y sin chiste El compa dice ¿Está bien? ¿Quiero regresar a la vida? Y el osito le dice que no Que primero le tenemos que hacer un favor Pincho osito pediche Bueno, ¿Qué quieres pincho osito mamón? Pues el osito nos dice que como él no puede viajar al mundo de los vivos Necesita que nos ocupemos de algo Y que a cambio Él nos ayudará en nuestra investigación en juniors O sea, JRS que es el título del juego El cual como pueden imaginar Es una de las tantas franquicias de Fazbear Entertainment Pero bueno, le decimos al osito Que sí lo queremos ayudar Y con eso el osito nos manda a dormir Para despertar Sí, suena paradójico Pero con eso despertamos en el mundo real Y comenzamos a jugar Bien, como podemos ver Nosotros estamos investigando algo que sucede en juniors Y nuestro trabajo por el momento Será detectar las anomalías de los animatrónicos Si en las cámaras vemos que las luces empiezan a parpadear O hay huellas en la lente El animatrónico se encuentra poseído Y tenemos que marcarlo Pero Mucho cuidadito con marcar un animatrónico que no es Ya que si lo haces El maldito animatrónico vendrá a darte algo más que un susto Eso sí Este juego es de los pocos que me ha hecho querer ver que me asusten Y no, no me volví un rarito que le gusta que lo asusten Como nuestra protagonista del juego de John Doe Sino que en este juego Luego de ser asustados Y sufrir un ataque al corazón Podemos ver una increíble imagen del animatrónico De verdad El diseño que tienen estos personajes Yo creo que es arte pura 10 de 10 al que hizo estos increíbles dibujos Mi favorito es el Bonnie Pero bueno, continuando con la historia del juego Terminamos la primera noche O sea, es un fan made del 5 noches con Alfredo Obviamente este juego se va a jugar por noches Para colmo tampoco son 5 noches Porque nadie respeta eso Y nuestro protagonista despierta nuevamente en el limbo Donde nos volveremos a encontrar con el pinche osito culero y mamón Y aquí se nos revela que nos estamos enfrentando al fantasma de una chica El compa le dice al osito que Si una fantasma está en el mundo real Porque el osito que es un fantasma No puede ir al mundo real Y bueno, pues el osito mamón dice que le tiene miedo Que él como fantasma le tiene miedo a otro fantasma Me recuerda al Brook del Juan Pies Que es un esqueleto y le tiene miedo a los monstruos Pero bueno, el osito culero nos pide ayuda para librarnos de esa fantasma Así que nos manda a dormir y comienza la noche número 2 No me voy a detener más en el gameplay Porque pues es exactamente lo mismo Los sustos siguen siendo igual de geniales Y al finalizar la noche Nos darán un famoso VHS ¡Otro VHS de los cojones! En esta cinta podemos ver una pequeña animación Donde un Freddy todo chiquito, todo panzón Lleva una pieza de un animatrónico hacia una puerta Pero algo parece que él observa desde arriba y la cinta se termina Al inicio de la noche 3 Nuevamente en el limbo con el pinche osito de los cojones culero y mamón Le contamos sobre el VHS que encontramos Donde el osito dice que el Freddy llevaba una parte de animatrónico hacia mangle Así que al parecer el fantasma se está construyendo un nuevo cuerpo Usando a mangle y partes de animatrónicos Pero debemos de averiguar más Así que nuevamente toca dormir y enfrentar aquella noche Y al final de esta nuevamente tenemos otro VHS Donde podemos ver que Freddy y Bonnie son compillas Aunque parece que Bonnie le hace bullying a Alfredo Pero bueno Bonnie lleva una parte del animatrónico hacia mangle y ahí termina Noche número 4 Y para variar nos encontraremos otra vez en el limbo Esta vez tenemos una plática más personal con el osito Donde llegamos a la conclusión de que tenemos que ir al sótano a enfrentar a mangle El osito feíto se sincera con nosotros y dice que jamás había tenido un amigo Y que le alegra que nosotros seamos su mejor amigo Ay que bonito Y nuestro compa también se alegra de que ambos sean amigos Ay que bonito otra vez Pero si llevan tres pinches noches de conocerse y ya son mejores amigos No mames Se parecen a la Brittany que luego de salir dos veces con el Brian Ya está enamorada y quiere tener 20 hijos ¿Esa mamada qué? Así que nuevamente enfrentamos a los animatrónicos en la noche Y al finalizar Adivinaste Otro VHS Donde podemos ver a la polla chica durmiendo de lo más tranquilo del mundo Soñando con pizza sin piña Como debe de ser si no sería una pesadilla Pero hablando de pesadillas Tiene una que hace que despierte Y que le lleve otra parte más a mangle El cual parece estar casi completo Y llega la noche número 5 Que debería de ser la última pero no lo es Donde el osito y el compa hacen el plan para entrar al sótano Pero primero nuestro compa tiene que terminar con su investigación Así que regresamos al mundo real Hacemos nuestras típicas tareas Y tenemos el típico VHS Donde podemos ver que todos los animatrónicos llevaron partes de estos Y por fin mangle está completa Inicia la última noche Nuevamente hablamos con el ochito pechocho Y le decimos que iremos enfrentar al fantasma Pero si logramos derrotarlo Jamás podremos volver a ese lugar Por ende no volveremos a ver a nuestro amigo el osito Así que con lágrimas en los ojos Ambos amigos se despiden Recordando aquellos viejos tiempos en los que No mames solo llevaban 5 días de conocerse Y ni siquiera pasaron mucho tiempo juntos Pero ya fue Toca enfrentar esta última noche Al puro estilo clásico del Five Nights at Freddy's 2 Y esperar hasta que den las 6 de la mañana Para estar completamente a salvo Y cuando por fin dan las 6 de la mañana El fantasma de la chica aparece frente a nosotros Y nos dice que la dejemos entrar Y así la fantasma nos vuelve a llevar a aquel limbo Pero la fantasma ataca al pobre osito Y le dice que va a acabar con él Pero el osito dice que esta vez será diferente Ya que ahora tiene el poder de la amistad Y con eso nuestro protagonista le encaja un cuchillo a la fantasma ¿De dónde carajo sacó un cuchillo en aquel limbo? ¿Y por qué un cuchillo le hace daño a un fantasma? Son cosas que para variar se escapan de la lógica de los videojuegos Lo importante es que ayudamos al osito Y acabamos con la fantasma 5 años después nos dicen que han logrado remodelar juniors Para así darle una nueva oportunidad a Fazbear Entertainment Y nos dice que se han gastado todo el dinero en una Playstation 5 Que ahora cuesta más cara Ah no, no, espera, espera Que se han gastado todo el dinero en animatrónicos más seguros Y al final le preguntan que si quiere trabajar ahí a Jeremy Uy, tremendo plot twist ¿Quién es Jeremy? Ah, pues para el que no lo sepa Es el protagonista del juego número 2 De Five Nights at Freddy's Y con eso termina toda esta historia Así que espero que te haya gustado Y si quieres que hable de otro juego más Házmelo saber en los comentarios Y quiero agradecer enormemente a todos los miembros del canal Y finalmente te invito a ver Algunos de los videos que se están mostrando a continuación Dicho sea todo esto ¡Ven!